¡Au! 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 Oye, los que casi me voy de hocico, espérenme. ¡Au! ¡En el pelo! ¡Olé, olé, olé, olé! Como la pinche novia de perra. ¡Au! 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 ¡Ahhh! mejor enfoque a tu mente y no tienes toda razón, te salvaremos. Ya hay que ser un miembros, ya que nos ven a la vez, sin ganar nuestra venta, sin ganar tu triste ganamiento, te salvaremos, el dentro que te cuidaremos. Ya que así nos tenemos lejos, nos vemos al sol, nos vemos al sol. Chango, chango, chango. Chango, chango, chango. Chango, chamba. Ven y piensa lo mejor amor, somos humanos Todos saben cometer errores, cierra los ojos y dame tus manos Te cuidaré, te salvaré vos Más que lo que quieres, ya que lo dejas a ver Ya no es el tiempo, nunca lo dices nada mejor Te salvaré vos, el miedo que te enviaré vos Y ahora sí nos queremos mejor Busquemos al sol, busquemos al sol Y ahora sí nos queremos mejor Busquemos al sol, busquemos al sol Y ahora sí nos queremos mejor Busquemos al sol, busquemos al sol Y ahora sí nos queremos mejor Busquemos al sol, busquemos al sol 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 ¡Suscríbete al canal!